va a haber este I don't want to dance DJ al sitio del Isaac verdad o a la lupa no el sitio del Isaac es aquí caja de chapas caja de chapas caja de chapas hay gente arriba en el depósito en serio pues sí marcando coordenadas del punto de reunión hace que de racimo aliado en camino se tira yo pilotearé esto objetivo principal cumplido todas las cajas de suministro se encuentran enemigo entrando el agua tengo la caja de chapas por arriba por arriba os va a entrar aquí arriba vestido marcado ¿dónde? si se puede saber ponte de pie tengo caja de chapas por si no tienen tenemos dinero para las armas de sobra vale vale vamos estuvo bien estuvo arriba buena idea vente para abajo marcando estación de suministros vamos por el botín tengo caja de chapas quíate el dinero estás perdiendo terreno entrega de armamento se dirige hacia allá no me alcanza tenga vamos por el botín le hago flillo la caja de armamento no van a coger ataques ni nada les dejé dinero tomas sobra dinero con lo de cogollito y charlie sobra para uno tengo caja de chapas aviso de nuevo que alguien tome esto mina antitanque activada y tu ya es de la munición que hay abajo ya ahora toma yo te puedo dar te llevo dos diez ¿dónde es charlie? ahí oh arriba en el techo ¿no? abajo hay dejado yo el subfusil puedo dar el subfusil no 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 subfusil yo no estoy ocupando eh yo subfusil no estoy ocupando doscientos cincuenta coge la lo que hace brazos ha batido ahí ese traen aquí contacto con objetivo está abajo está abajo viene hacia nosotros atento viene aquí este tipo está rastreando su ubicación no dejan de disparar no dejan de disparar están abajo eh abajo nuestro si para que va el carro si yo he tumbado uno ahí en donde el coche vamos al vehiculo ataque de racimo aliado el camino no no ¿Dónde está la peña, Coguito? Ya está muerto Ah, ya era tarde a la fiesta Ok, es que yo estaba cuidando Ahí vienen, vienen, sí vienen Sin chapas, el de atrás Vienen por donde estés Aquí, cabrón Ahí está, ahí abajo Cayó otro, cayó otro, cayó otro Ya no tengo balas de Franco Clipper, estás en naranja Se han tirado las armas por detrás Sí, porque el bounty está aquí Oh sí, va subiendo, va subiendo por ahí Va subiendo por tu punto, Charlie Van subiendo por tu punto, Charlie En mi punto hay uno, Charlie En mi punto hay uno, Charlie Ya ha sido el otro Buena Yo ya no tengo balas de Franco, eh Aviso Se reanimaron, se reanimaron Están en punto morado Gracias, papi Y abajo Aminata Ven, 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 ven Sí, es un Franco con explosiones Se meten, se meten, se meten, se meten Entra otro, eh Están en un río, ¿no hay ataque? ¿No hay ataque? Otro al fondo Otro al fondo Liquidación activa Otros agotados en las estaciones de suministros Tiempo de contrato agotado Objetivo perdido Está dentro del depósito, eh Objetivo marcado Inicie el ataque aéreo Están abajo, eh Están abajo, lo vi meter No, están abajo Acaban de comprar ahí abajo Ya Ah, ya Por eso te he dicho Pero Han abierto una puerta por abajo Están cayendo Están cayendo por debajo Están abajo, no pongáis el... Yo ya no tengo balas de asalto, eh Aviso Toma No te puedo dar más Están cayendo aquí arriba Están por debajo No pongáis el... Sí, está aquí arriba, eh Está aquí arriba, está aquí arriba Está aquí arriba Arco, un fusil de asalto Ponte de pie Hay otro, eh Va una letal Pero pa' qué sea letal Fusiles entrando al área Vigilen el cielo Enemigo defendiendo sobre la zona Cuidado Se matan ahí arriba Los dos parqueras Cae, Charlie, eh Cae Está el de arriba, Charlie Está el de arriba Cae otro Zona segura reubicada No, todavía no Estamos bien aquí adentro De momento Si vamos ahora Los que están en tejado de prisión Nos pueden matar Marcando blindaje Sigue arriba el parguela, eh Aviso Sí, sí Hay uno arriba Por eso lo digo Tiro la caja de munición Tirada Se ha tirado Se ha tirado Pero son dos, eh Hay aquí uno Uno, sí, detectado Lo había aturdido Sí, se metió dentro Gas acercándose Vamos por debajo del túnel Dale Pero bien Ahí Vamos al lugar Me ha tropas. Me ha traído otra arriba. Sí, sí. Vamos a francazo también. Me ha batido uno, izquierda. Hay chapas ahí atrás, Charlie. Nos favorece, nos favorece la nube. Aquí hay, Charlie. Y coger munición. Medio calibre por aquí. Tienen que venir ahora todos. Ahí está, va cruzando hacia la derecha. Hacia la derecha va cruzando. Me disparan. Están aquí unos. Justo aquí el de abajo, eh. Hay uno ya ahí. Ya la caque. Hasta aquí. La tierra se pone a la de abajo. Está aquí. Claro. Está aquí. Cortan sus frenos. Cortan los atonos. Casa atrapalmando, marcando nueva zona segura. Casa atrapalmando. Vuelta para atrás, vuelta para atrás que morí. Lo oigo por aquí, César. Lo oigo por aquí. César está aquí. Todo lo que queda es, Arti. ¡Bueno, Arti! Muy bien. Muy buena, Papi. A ver cuánto tengo. Míralo, Arti 9 baja. ¡Mira el Clipper!